Vamos ya mismo a conversar con Florencia Fiorentín, que es economista, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, para que ella nos cuente cómo está viendo la economía en estos tiempos políticos, en estos tiempos políticos agresivos, no sé, intolerantes. Vamos, vamos con esa palabra, con intolerantes. Florencia Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Hola Néstor, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Florencia, ¿cómo ves desde tu análisis económico, desde tu docencia de la Universidad Nacional de General Sarmiento, estos tiempos políticos intolerantes, estos discursos tan distintos, estas propuestas tan distintas, estas salidas tan distintas para esta crisis? No sé si alguna es creíble. Bueno, es buen punto la de si alguna es creíble, ¿no? Y yo veo la situación mal, ¿no? Claramente. O sea, creo que si la viera bien, tendría una lectura un poco errada. Sí la veo intolerante, tal como decís, y violenta. Y no, no estoy tan segura qué tan viables son las propuestas, porque la verdad que hay propuestas que hablan de hacer algo, pero no hablan sobre cómo hacerlo, ¿no? Y lo que lo hace viable es el cómo, ¿no? Es, bueno, cómo vas a avanzar en ese proceso de, por ejemplo, sobre la que más se habla ahora, sobre la que más tememos algunas personas también, es la de dolarizar, ¿no? Che, ¿cómo lo vas a usar? Y porque después creo que es la única propuesta que conozco en contra de la inflación, que para mí tampoco la vas a resolver, al contrario. Pero las otras es, bueno, si continuara el oficialismo, no sé si sería lo que ya está haciendo ahora, que claramente no va a funcionar, ¿no? Claro. Entonces, y la propuesta de Juntos por el Cambio de una economía bimonetaria tampoco es tan clara, ¿no? Entonces, en un contexto de falta de divisas, ¿no? De falta de divisas, de una situación internacional en la que, bueno, a algunos modelos les gusta más el endeudamiento externo, pero en la que el endeudamiento externo hay poco por la situación con el FMI, porque el riesgo país es alto, pero además porque está caro, ¿no? Las tasas de la FED están altas, de los valores más altos históricamente, si no me equivoco, de los últimos 18 años, algo así, entonces, o un poco más. Entonces... Todo este pronóstico que hacen algunos economistas, de vaca muerta empezando a producir en el 2024, del litio empezando a explotar o a vender el litio en 2024, de todas estas perspectivas económicas de que podemos tener 20.000 millones de dólares más que se hace el año que viene. ¿Esto es verdad o es solo especulación política por un voto? No, sí, es cierto. Es cierto que el año que viene va a ser un año más bondadoso en términos de ingresos de reservas, y por eso por vaca muerta, porque ya se habría terminado la sequía, estamos hablando de exportaciones que este año vienen cayendo más del 40%, principalmente por el agro y por las manufacturas que son de origen agropecuario. Tenemos el gasoducto, tenemos, bueno, con lo del litio estoy menos confiada, pero, a ver, hablamos de compensar un año de nada de reservas, ¿no? O sea, va a servir para equilibrar un poquito las situaciones que estamos... Y con vencimientos. Y con vencimientos, ¿no? No es que van a sobrar los dólares el año que viene. Sí, 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 sí. Ahora, pero digo, si alguno de los tres candidatos, son más, pero tomemos los tres más votados, dijera esta verdad, dijera, se viene un año horrible, debemos más de lo que creo que vamos a recaudar. No lo vota nadie, ni la madre, ni la mujer, no sé. Bueno, hay quienes lo dicen que va a pasar eso si no ganan, ¿no? Esa es su advertencia. O sea, yo no creo que va a ser... Bueno, a ver, para mí la crisis argentina es política, o sea, se originó de manera política, sobre todo con el conflicto del oficialismo del año pasado. Esa es mi visión. Y dice que complicó aún más con la sequía. La sequía es como la gran protagonista. Cuando los economistas dicen que la crisis económica es política, ¿qué es lo que quieren decir? ¿A qué se refieren? Y que hay un nivel de desconfianza absoluto sobre la práctica de la política. Y es, a ver, hay una parte de las decisiones de los agentes económicos que surge de las expectativas. Y si vos tenés tanta incertidumbre sobre tu futuro, hay como una suerte de profecías autocumplidas, ¿no? Si todos pensamos, por ejemplo, ahora con el resultado de las PASO, y la verdad, ¿quién quiere tener pesos ahora? Si no sabemos si el año que viene el peso no va a existir más, ¿no? Ahí es adicional al oficialismo, ¿no? Claramente. Pero también, o sea, el oficialismo propio con sus conflictos internos ya está ahí tambaleando por sus errores políticos y económicos. Ese es mi punto de vista igual, ¿eh? Ahora, ¿pero qué debería hacer la política para generar confianza? Debería tener una buena gestión económica. Ahora, ¿cómo tiene la política una buena gestión económica para generar confianza si debemos más de lo que tenemos? Si es el perro que se muerde la cola, digamos. ¿Cómo salimos de esa rueda, de ese círculo vicioso? Y, bueno, tampoco tengo la respuesta, ¿no? Por eso no soy candidata. Pero, bueno, no sé, por muchas otras más razones. Pero, a ver, yo lo que creo que es necesario, acá es un plan económico integral, que incluya todas las dimensiones, ¿no? Porque, al final, lo que tenemos es la situación, esto que decís vos, la situación externa. Por, o sea, por dos cuestiones hasta básicas, te diría, que es la sequía y la deuda, que no permiten a Argentina ser resilientes, o sea, reaccionar, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos dependiendo de las exportaciones del agro, porque quedamos ahí atados con el FMI. Entonces, yo creo que debería haber un plan integral de pensar, bueno, de renegociar con el FMI metas cumplibles, ¿no? Porque lo que terminó pasando este año, que no se pudieron cumplir ninguna de las metas, y estamos todo el tiempo ahí, que no sabemos si el FMI va a desembolsar, no va a desembolsar, que hay que volver a conversar, que hay que pedir adelantos. Por ejemplo, el FMI, ahora le va a dar plata, más fue a gestionar, viene con plata, o le dieron plata, le van a dar. Pero le pidieron una devaluación. Entonces, la verdad que no entiendo el FMI, la verdad que no entiendo el juego económico del FMI. Yo entiendo que es un negocio. Bueno, respetemos, es un negocio. Fuimos, le pedimos plata y nos dijeron, te la presto a tanto, listo, firmaste. Para ellos es un negocio prestar plata. Es un banco grande que presta plata. Viste que todo el día te entran mails, ofreciéndote créditos de los bancos. Cuando mirás la tasa, decís, no, pero es un chiste, no es un mail. Pero bueno, fuiste, le pediste plata al FMI, le dice a Massa, te doy plata, pero devalúa. Pero devalúo, rompo el país. Me va a costar más pagarte. No, 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 devalúa o no te presto. Digamos, yo no sé si es que les gusta ser perversos, si se quieren tomar este, o asegurar que les vamos a devolver, devaluando. No sé cómo funciona esa mecánica del dinero internacional. No logro comprenderla. Bueno, yo creo que es una falta de comprensión sobre cómo funcionan las economías subdesarrolladas. En particular el caso de Argentina. Como que la nómina en la disciplina dice que cuando devalúas, aumentás la competitividad y por eso ingresan más reservas. ¿Por qué? Porque cuando devalúas hay incentivos a exportar e incentivos a sustituir importaciones. Eso tiene hasta un nombre, Marshall Lerner se llama en los modelos de economía. Lo que pasa es que en un país como Argentina, ¿en dónde es donde pega primero la devaluación? En el que menos tiene, en el bolsillo del que menos tiene. Porque pegan los precios, claramente. En el pan y la leche. Exacto. No hay nada más básico que eso. ¿Pero por qué? Porque los productos que exporta Argentina son alimentos. Entonces, los productos transables son alimentos que su valor está en dólares. Porque cotizan en el dólar internacional. Y acá cuando lo traes a precio de Argentina lo multiplicás por el tipo de cambio. Es así de directo. Pero ¿y qué pasa entonces? Cuando devalúas, eso se va a precios. Y la competitividad que ganas en el corto plazo, la perdés. La perdés porque el tipo de cambio real se vuelve a apreciar, ¿no? Entonces, a ver, ¿de dónde viene la lógica de tenés que devaluar? Y sí, porque hay una creencia de que cuando devalúe va a generar más reservas. Pero en la práctica no termina pasando eso, ¿no? Porque Argentina tiene sus particularidades y yo creo que ahí hay una lectura errada. A ver, ¿que hay que unificar los tipos de cambio? Creo que, bueno, hasta más, hasta de acuerdo es lo que está saliendo. O por lo menos lo está diciendo en la campaña, no lo sé. Eso no sé cómo que hay dentro de la cabeza de masa. Pero hasta él sabe de esto, que hay que unificar los tipos de cambio. Pero bueno, hay que hacerlo de una manera gradual, de golpe, unificar y devaluar. Eso ya genera hiperinflación. ¿No? Claro, claro, claro. Bueno, Florencia Fiorentín, economista, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias. Perdón por tantas pálidas, pero no es mi culpa. No, 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 es la verdad. La realidad, la realidad. Bueno, gracias, buen día. Muchas gracias, buen fin de semana, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.